En este día la gloria es para Él, para Él, para Él. En este día la gloria es para Él, para ahora y por la tierra. Para Él, para Él, para Él. Para Él, para Él, para Él, para Él. En este día la gloria es para Él, para Él, para Él, para Él, para Él, para Él. Sofré que me hiciste, amigo, me hiciste libre del libre centro. Bueno, espero que sea de bendición este pequeño tutorial de cómo acompañar esas alabanzas con las finales Se ocupan los acordes de Do Fa Sol Mi menor La7 Re menor Sol Do Si bemol Si natural Y Do Esos acordes son parte del campo armónico de Do Y algunas alabanzas se pueden aplicar y en otras no Así que si ustedes le quieren acompañar esta alabanza de esta manera lo pueden hacer Y espero que sea de bendición este pequeño tutorial Y les bendiga